Quiero que esbocemos un poco un panorama o un contexto desde lo que fue 2016 con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, lo que fue acá el plebiscito en Colombia, fue pleno auge de las fake news, de las noticias falsas en internet, porque no es algo nuevo para ponerlo en esas palabras, pero justamente estamos viviendo que la semana pasada el exdirector de un conglomerado de medios aceptó ante un tribunal en Estados Unidos que había manipulado noticias para favorecer la imagen de Donald Trump de cara a las elecciones que ganó el presidente en 2016 contra Hillary Clinton. Entonces, si les parece, poseemos un panorama de lo que han sido estos ocho años en términos de información y de llegar a todas estas nuevas herramientas. No sé cuál de los dos quiera comenzar. Si quieres, arranco yo. Yo creo que como tal lo dices, Hugo, la idea de la desinformación es algo que ha estado desde hace muchísimo tiempo, o sea, como el chisme, chisme, nos gusta, se propaga, ahí ha estado. Entonces, la desinformación, misinformación, las cadenas de rumores, es algo que ha acompañado y particularmente que acompaña a la política desde siempre. Entonces, hemos tenido campañas de asunción desde hace muchísimo tiempo. Quizás el elemento que termina siendo determinante acá en relación con Internet tiene que ver con la propagación y con la velocidad de propagación de esta desinformación. El fenómeno de desinformación no es nuevo, la velocidad con la que se propaga sí, y por tanto también los retos que se tienen para atajarlo, para tratar de tener otro tipo de estrategias que permitan a las personas entender que están ante una noticia, qué tan cierta o no cierta es, si los medios que están consultando son buenos medios o no tan buenos medios. Y esa parte de la contrastación creo que es lo que nos tiene un poco en una situación muy compleja, porque es demasiada información que no es verídica, demasiadas personas tratando de entender lo que está pasando y muy pocas fuentes que nos digan con veracidad qué es lo que está sucediendo. Y ese panorama lejos de minimizarse, lo que ha hecho es aumentarse, y pues claro, con la inteligencia artificial lo que tenemos es una tecnología que puede ser muy buena, puede ser muy mala, eso depende del uso, o sea, no vamos a juzgar la tecnología por la tecnología, pero que efectivamente sí se puede instrumentalizar para producir un conjunto de contenidos muy rápidamente y propagarlos también como en estas redes. Entonces tenemos este panorama donde hay inteligencias artificiales que se pueden entrenar para generar contenido que obedezca como a esta economía de la atención y que por tanto también está hecho a la medida de que nos llame la atención y de que nos quedemos ahí y que creamos lo que está pasando. Y pues yo creo que los últimos fenómenos ya tienen que ver con, por ejemplo, el falseo de audios, el falseo de videos, que van mucho más allá de simplemente como una noticia que uno lee y que es falsa, porque efectivamente pues estos audios o estos videos, nuestra cabeza está entrenada para darles muchísima más veracidad y creo que eso es como lo que termina de confeccionar en parte este panorama. Bueno, yo creo que para tratar acá como también de ser un poco sumario y es que estamos ante el fracaso por lo menos de uno de los ideales liberales, en donde se esperaba que una ciudadanía informada, con mucho acceso a la información, tomara mejores decisiones. Y claramente pues en internet, en todo esto, pues ahora nos ha conectado con toda la información, pero digamos que ahí está como ese error de pensar que los seres humanos somos 100% racionales. Normalmente nosotros gravitamos hacia aquello que refuerce nuestros sesgos, con lo que estamos construyendo, si este medio, X o Y, la tiene clarísima. ¿Sí? Entonces, y eso tiende a reforzarse y mucha de la viralización que comenta Pilar, pues viene desde un lugar emotivo. O sea, las dos emociones más contagiones son el miedo y la rabia. Y uno puede darse cuenta que en un tweet o en un video o incluso en estos fake, pues se apela mucho a estas emociones. Yo sumaría también otra cosa. Ustedes se pueden dar cuenta en el internet, en las redes sociales, que valores o temas que la sociedad consideraba odiosos en algún momento y que pensaba superados después de las guerras mundiales, de la Guerra Fría, están teniendo un resurgimiento. ¿Y esto por qué es? Porque gracias a esa velocidad y a esa interconexión, a esa velocidad de la comunicación, ahora encuentran otros pares, desde teorías de conspiración, ideologías extremistas, etc. etc., etc., en donde ya no es la persona sola con sus convicciones, sino que encuentra un público, un auditorio que le dice no, usted no está equivocado, usted va bien. Y eso lo hemos podido ver reflejado en que no solo en Colombia, en Estados Unidos y en varios de los regímenes democráticos tenemos una polarización tremenda. En vez de estar en un diálogo, es una acusación constante y es que si usted votó por esto, usted ya no puede ser más mi amigo. Por favor, sáqueme de sus redes. Sí, una cosa así dramática, emotiva. Y eso es lo que precisamente hemos podido ya vislumbrar de forma muy evidente estos últimos ocho años. Yo quisiera tomar pie para hablar un poco de las nuevas generaciones y de lo que llamaríamos en análisis electoral los primíparos votantes que están, digamos, estrenándose en las grandes jornadas. Digamos que son elecciones europeas, elecciones en Estados Unidos para elegir un presidente. Digamos, son como decisivas y hay toda una nueva generación que creció con todas estas herramientas, que está un poco más acostumbrada, no sé si a discernir, pero sí a convivir más con todo esto que vemos hoy en día. Saben de pronto identificar más fácil que uno, que es un audio falso, que es un video creado con inteligencia artificial. Cosas que probablemente generaciones que estén más acostumbradas a los golpes de opinión, a forjar su voto después de un debate presidencial, de lo que digamos de una tribuna como los medios. Estamos enfrentando esos dos, pues siempre, para cada elección siempre están llegando unos primíparos votantes, pero ahora particularmente está llegando uno que viene conviviendo y que está enraizado y está culturizado con todas estas herramientas digitales. ¿Cómo analizar esta llegada y esta inmersión de este nuevo voto, que no es tanto un voto clásico usado a la usanza de los debates, por ponerlo así en esas síntesis? Yo aquí creería que precisamente la solución es no caer en pánico, no caer en miedo. Es muy curioso porque una vez es, como que todas las generaciones anteriores siempre le tienen cierto resquemor a lo que traigan las nuevas generaciones. Y ya cuando uno ya está por encima de los 40 y ya se vuelve vieja generación, también le pasa. Lo bueno de ser profe y todo eso es darse cuenta de esto. Por un lado, primero uno mira las cifras y es muy curioso, sigue manteniéndose una tendencia histórica y es que los jóvenes no votan tanto como nosotros los mayores. Les da pereza, o eso no tiene que ver conmigo, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que la primera vez que voté era para recibir el certificado y pedir descuento en la matrícula. Entonces, no era realmente, digamos, como este activismo político. Uno sí los ve más involucrados y demás, pero pues cada generación trae sus retos. Y precisamente esta idea que tenemos de democracia viene de la mano de la tecnología. Por eso hablaba del viejo ideal liberal con la libertad de prensa. Y que antes la prensa era mucho más sensacionalista, sesgada, no es esta idea de la prensa imparcial. Entonces, yo precisamente veo que es lo que se está adaptando a estos tiempos. No veo estos retos. Y sí, mucho, precisamente, todavía que se traduzcan votos. Es muy curioso, me hubiera un poquito más atrás, pero en el 2010 se hablaba de la ola verde, que Antanas Mocus arrasaba y uno entraba a Facebook y ganaba Mocus y ganó Santos. Entonces, todavía diría yo, no, 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 precisamente no caer presas del pánico, se mantienen ciertas tendencias. Y sí, precisamente, ahora vemos que los que más tuitean y los que más hacen presencia en redes son los líderes políticos, precisamente le están hablando a esa audiencia. Entonces, ya no es tanto la prensa escrita, sino la prensa digital, por así decirlo, a las redes. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, pero creo que tengo matices y es porque, claro, nosotros que somos de más de 40, no vamos a publicar mucho más, digamos que más de 40. Tendemos a pensar que el escenario político es Twitter porque es donde hemos estado y yo tengo que decirlo, o sea, es como la red que entiendo, con la que interactúo, me va bien, la comprobó, fue un desastre, ahora ya no la entiendo completamente, me sale una gente rara, no sé. Pero, claro, los de más de 40. Si uno se va para los primovotantes, entonces tenemos otras redes sociales y tenemos otras lógicas de consumo de información que creo que son interesantes de tratar de entenderlas también. O sea, como todos los fenómenos relacionados con TikTok, con toda la parte de una cantidad de información que es mucho más desechable, Instagram también, que apela mucho más a las emociones, que eso era algo que tú también decías desde el comienzo. Y, por tanto, este bombardeo continuo está en sala de emotividad y a algo que no para y que constantemente te está mandando nueva información y que es una información que no necesariamente filtras tú, sino que filtra el algoritmo a partir de tus justos intereses, necesidades o de que te quedes más tiempo. Y, efectivamente, como la rabia del miedo y su mayoría de la indignación hacen que tú te quedes, pues eso es lo que te bombardea constantemente. Ahora, yo creo que los jóvenes, las personas jóvenes, sí han estado empezando a involucrarse más en política de otro tipo de formas, no necesariamente a través del voto. Entonces, tenemos, claro, el estallido social en 2021 fue un maravilloso ejemplo de eso. ¿Cuántas de las personas que estuvieron en el estallido social, personas jóvenes que serían primovotantes, efectivamente votaron y decidieron la elección de Colombia? Es algo que creo que no necesariamente sabemos, pero ahí estaban. Y sí fueron, o yo siento que hay una determinación ahí. Y no los vamos a escuchar en Twitter, en esta discusión polarizante que pasa ahí por los políticos. Probablemente los encontramos en otros lados. Entonces, ahí yo tampoco les tengo susto de que vayan a cometer desastres. Y sin embargo, pues claro, miro hacia abajo y miro a Argentina y mi ley allá. Y es como, ¿quién puso a mi ley? Es una campaña muy digital. Claro, es una campaña digital muy fuerte. Sí son, en algunos casos, primovotantes que están hasteados de lo que ha estado pasando en Argentina y que necesitan un cambio, el que sea, y le votan al cambio al que sea. Y pues, para no irnos demasiado lejos, uno mira todo lo que faltó con Rodolfo Hernández y es más o menos ese mismo fenómeno. O sea, las personas que manejaban las redes sociales de Rodolfo, que evidentemente no era Rodolfo, eran los estrategas para esas redes sociales, para TikTok, para Instagram. Incluso rompiendo como esta idea de que WhatsApp no es una red social y lo trataban y lo mantenían como una nueva red social, donde es muchísimo más difícil poder saber hacia dónde van los mensajes, poderles dar veracidad. Y quizás, como para agregar un elemento que a nosotros siempre en Carisma nos ha parecido muy problemático, y es que por lo menos WhatsApp, Facebook, Instagram, cuando se dan de forma gratuita dentro del plan de datos, tienen un efecto perverso y es que tú no puedes contrastar más allá de esa red. O sea, si tú vas a mirar la noticia que te llegó por WhatsApp, que tú crees que es desinformación pero no estás segura, pero si no tienes el plan de datos, si no estás colgado en Wi-Fi, si no tienes acceso realmente a Internet, pues no tienes forma de contrastarlo con nada. Y creo que eso también contribuye a esa desinformación en estos sectores, en los primivotantes que no necesariamente tienen los recursos para poder pagar el plan de Internet pleno y entonces tienen que esperar hasta cuando estén conectados a Internet en el colegio, en la universidad o en algún otro lugar y puede que ya la noticia no esté ahí porque ya pasó el momento en el que la vio y se perdió como esa ventana de oportunidad de tratar de ampliar la información. Yo quiero proponerles ahora que hablemos de representatividad.